El 12 de octubre Atrae todas las miradas y todos los comentarios También asisten el presidente del gobierno Los representantes de todos los poderes del Estado Y los presidentes de las comunidades autónomas Hay que decir que los presidentes vascos o catalanes Que no comparten necesariamente los sentimientos patrióticos de los demás españoles Suelen brillar por su ausencia Y tengo que admitir que les comprendo Porque para mí hay que ser realmente un apasionado de las costumbres militares Del armamento, de los colores de la bandera para conmoverse No es mi caso Y sin embargo, hay algo que me gusta de verdad en este gran desfile Se trata de la cabra Sí, sí, la cabra Es la mascota oficial del desfile Con su kepi y sus cuernos pintados La cabra acompaña a la legión extranjera desde su creación en 1920 ¿Y saben por qué? Pues porque en aquella época Los soldados de la legión extranjera Que se desplazaban constantemente Llevaban un animal con ellos para tener algo que comer Si lo necesitaban La cabra es un animal dócil y es capaz de recorrer largas distancias Así es como se convirtió en el símbolo de la legión Volvamos al 12 de octubre El 12 de octubre de 1492 es el día en que nuestro héroe nacional Cristóbal Colón llegó a América Pues claro En 1914 Faustino Rodríguez San Pedro Un antiguo ministro español y presidente de la asociación Unión Iberoamericana Propuso fijar esta fecha para Cito textualmente A la vez de homenaje a la memoria del inmortal Cristóbal Colón Sirva para exteriorizar la intimidad espiritual existente entre la nación descubridora y civilizadora Y las formadas en el suelo americano Ni más ni menos Y así, a partir de 1918 El 12 de octubre se convirtió en el día de nuestra fiesta nacional Conocido entonces como Día de la Raza Sí, han oído bien El Día de la Raza Está todo dicho Y es importante recordar que en algunos países latinoamericanos Antiguas colonias españolas como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, El Salvador, Uruguay y Venezuela El llamado Día de la Raza se celebraba hasta hace muy pocos años Puede parecer increíble, pero es un hecho Y en realidad fue en España donde la fiesta nacional cambió de nombre En 1958 se convirtió en el Día de la Hispanidad Tal y como la conocimos durante años Tengo que decir que todo el siglo XX español debatió sobre el término Hispanidad Hasta que un nuevo cambio tuvo lugar en 1987 Desde entonces el 12 de octubre pasó a llamarse oficialmente el Día de la Fiesta Nacional Incluso Hispanidad se había convertido en un concepto demasiado controvertido Para ser utilizado en un país Ansioso por no empañar su imagen Utilizando palabras con connotaciones demasiado nacionalistas Por eso la fiesta no se celebra con mucha pompa Aparte del desfile Solo unos pocos aficionados al poder militar La festejan con cierto fervor Varios países latinoamericanos han seguido su ejemplo Desde 2010, en Argentina Ya no se celebra el Día de la Raza el 12 de octubre Sino la Jornada del Respeto a la Diversidad Cultural En Bolivia, desde 2011 El Día de la Hispanidad se ha reemplazado por el Día de la Descolonización En México, desde 2020 se celebra el Día de la Nación Multicultural En cuanto a los Estados Unidos Donde el Día de Colón solía celebrarse a bombo y platillo Se han desmontado decenas de estatuas de Cristóbal Colón Y ahora se conmemora el Día de los Pueblos Indígenas Además, la decapitación y el desmontaje de estatuas de Cristóbal Colón No se limita a Estados Unidos Ni mucho menos Chile, Colombia, Venezuela y México Por citar solo algunos países Han reservado la misma suerte al famoso navegante Y ahora en España La celebración de la Fiesta Nacional está en tela de juicio Sobre todo en algunas comunidades autónomas En Cataluña, por ejemplo, algunos independentistas se reúnen ese día Para comer unos embutidos catalanes llamados butifarras En catalán, fer butifarra, literalmente hacer una butifarra Significa, en buen castellano, hacer un corte de mangas Esto puede parecer chocante Pero muestra lo delicado que resulta en España Ponerse de acuerdo en torno a un símbolo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!